¡Gracias! Fuerza individual entre los estados de Jalisco, el actual campeón mundial de frontenis y paleta goma, y número 2 de la clasificación nacional, Alberto Rodríguez de Jalisco. ¡Fuerza un aplauso! Contra Rafael Pacheco Ortizila Bachicha, campeón mundial de frontenis. ¡Fuerza un aplauso! Pues el santo y Martínez, pues el santo y Alberto González. ¡Fuerza un aplauso! ¡Gracias! 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 Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cinco, iguales. Seis, cinco. Seis, seis. 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 Ocho, iguales. Ocho, iguales. Nueve, ocho. Nueve, ocho. Ocho, iguales. 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 ¡Gracias! 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 14, 9 15, 9 16, 9 16, 9 16, 9 16, 9 16, 10 17, 10 ¡Gracias! 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 ¡Veintitrés, nueve! ¡Bien! 24 9 ¡Gracias!